Nunca me imaginé encontrarme con un hombre que lleva 30 años o 28 años de trayectoria en la televisión como con maripositas en la barriga por empezar este proyecto. Les quiero contar que tenía maripositas en la barriga. Y me decía, yo me siento como que estoy empezando a hacer una acosición. Y le decía, yo nunca le sé lo dije, pues se lo va a decir hoy. O sea, como que yo decía, pero tienes 28 años de carrera, te has inventado un montón de programas. Ustedes se acuerdan de un programa muy visto que todavía está al aire, que se llama La Red, me imagino. ¿Cierto? ¿Ustedes saben qué es eso? Bueno, La Red se alimentó a este joven. Cuando empezó La Red... Cuasi un secreto. Cuando empezó La Red, este fue el que se inventó a La Red. En La Red hay un altar al Divino Niño y a Laura Cuña. Cuenta. Por las uñas, por el pedicure de Laura Cuña, no se cuenta. No. Lo re... Por las uñas, por el pedicure de Laura Cuña.